¿Qué es el Departamento de Recursos Humanos? Al automatizar procesos, lo que estamos consiguiendo es liberar tiempo en los departamentos de recursos humanos para podernos dedicar a tareas más estratégicas. Tecnología de la mano de la inteligencia artificial, el aprendizaje máquina, el análisis de datos, nos está permitiendo anticiparnos y actuar de manera mucho más focalizada. Para roles de dirección de recursos humanos, yo creo que la tecnología lo que va a hacer, y en general para todos los roles de dirección, lo que va a hacer es hacernos movernos a un espacio donde lo importante va a ser el liderazgo, la capacidad para liderar equipos, para liderar personas en la organización, ayudarles y facilitar a esas personas que sean capaces de cumplir con sus objetivos más rápido de lo que lo harían si nosotros no estuviéramos ahí. Con el sector de la salud estamos viviendo un momento particularmente retador, porque hay una demanda importante de talento y estamos lidiando con ello de la mejor manera posible, que está aquí para quedarse, pero ni es para todas las profesiones ni es para todas las personas. En mi experiencia lo que he visto es que depende de muchas cosas el que sea una buena idea que alguien trabaje desde casa o desde la oficina, y hay muchos factores que pueden influir, puede influir desde tu momento profesional, si estás al comienzo de tu carrera profesional, si necesitas mucho apoyo de tus compañeros, si para ti la transferencia de conocimiento de tus compañeros es importante, y creo que hay por ejemplo en muchas labores de recursos humanos, como toda la acogida de empleados, el onboarding, etc., se nota mucho la diferencia de hacerlos en presencial y en remoto. Hay momentos en la vida del empleado en los que la presencialidad puede ayudar y puede acelerar las cosas, puede ser importante. También depende del momento en el que estés en tu vida personal, de tus necesidades personales, de si necesitas flexibilidad para atender necesidades familiares o personales del tipo que sea, pero yo creo que el teletrabajo está aquí para quedarse, por supuesto, y que tiene mucho sentido en muchísimos casos, y que en muchos casos puede ser una ayuda importante para las empresas también, para localizar talento, para retener talento y para explotar todas las capacidades de las personas. Yo creo que también han sido muy útiles las políticas de diversidad, de inclusión, todas las políticas que han tenido que ver con el sistema de beneficios, del sistema de gestión de personas en el sentido de, pues desde las vacaciones a ausencias, todas las políticas que nos han ayudado a dotar a nuestro ecosistema de recursos humanos de flexibilidad, se encuentran en condiciones de poder dar lo mejor de sí mismos. Y efectivamente el hecho de que IQBIA sea una empresa global, pues creo que tiene sus cosas muy positivas. Vivimos en un mundo muy globalizado y lo que te ayuda, yo creo que lo que te aporta la globalización es el poder comparar mejores prácticas de manera casi instantánea. Cuando tienes presencia global, creo que tienes acceso a lo mejor de todos los mundos. ¡Gracias!